saludos familia bendiciones a cada uno de ustedes el día de hoy quiero compartir con ustedes nuevas informaciones sobre el caso de la joven esmeralda richiez que falleció en igüey a causa del supuesto aborto todavía se está investigando y tenemos nuevas informaciones también sobre el caso de donald y martínez también tenemos tenemos nuevas informaciones para compartirla con ustedes les recuerdo suscribirse al canal y darle a me gusta y de inmediato vamos a iniciar con las nuevas informaciones sobre el caso de la joven esmeralda richiez según el padre según el padre él entiende que no que la joven no estaba embarazada que supuestamente le dieron a tomar algo y que le produjo el sangrado que fue motivo de una agresión sexual pues parece ser que el padre tenía cierta razón en lo que decía aunque se había cuestionado sobre el embarazo incluso la propia familia me parece que un primo había dicho que había afirmado y la abuela o una tía que salieron en las noticias habían afirmado que sí que la niña estaba embarazada porque la habían visto un poco más más llenita no entonces ya tenemos ya tenemos la autopsia oficial del inasif pero vamos a escuchar qué fue cuál fue el qué fue lo que dijo el padre no vamos a escuchar qué fue lo que dijo el padre salió en eso de las ocho y media de la noche vino el profesor del politécnico de allí de la cruz isleño profesor de matemática de ella con tres jovencitas más que también estudian con ella a pedirle permiso a mi esposa de que él iba a una vuelta con la muchacha y mi esposa le dijo váyanse pero no se tarde mucho cuando vengo y veo que ya faltan 10 para las 10 de la noche ya no llega la llamo le digo esmeral la que te pasó en esto está ah que cogimos para la playa del macao aquí pero llevamos de camino ok puede ser pronto cuando llegan aquí ya son las 11 menos 10 de la noche inmediatamente yo voy a abrir el portón allá afuera y voy a ver en el tipo de cargo el tipo que ya andaba en el tipo de carro y con quien la persona que andaba cuando voy a abrir la puerta atrás déjame ver con quién es que ella andaba dicen las otras compañeras era un profesor de matemática que andábamos con él ah pues está bien yo quería conocerlo para saber con quién andaba entonces cuando ella entra para acá y mi esposa le dice esmeralda y que te pasa yo te veo rara la vio con el color como pálida muy pálida que no era color de ella y se sentó en la cama así como desesperada con una desesperación después se para y va al baño cuando va para el baño deja la cama llena de sangre completamente llena de sangre yo le pregunto a la jovencita que vino con ella que se va a quedar a dormir con ella aquí de la compañera pero que hace a mi hija la viola porque toda esa sangre y que no ya no le pasó nada malo pero algo le pasó porque toda esa sangre entonces eso es una viola que hubo ahí hablame la verdad para llevar al médico ahora mismo y uno no no pasó nada más ya estaba como nerviosa muy chico y tú hay que llevarte para el médico dice mi esposa dice no no yo estoy bien yo estoy bien yo estoy bien yo pensé que la jovencita iba a dormir con ella aquí la amiguita pues entonces el padre mandó a buscarla se fue cuando yo me voy a acostar y yo oigo como que alguien la llama a ella le pregunta que cómo está que estas fueron las palabras de él en relación cuando vio a su hija así lo que lo que es de extrañar es por qué no actuó por qué no tomó su hija no y fue y la llevó al médico tanto él como la madre mucha gente ha cuestionado esto y lo ha catalogado como una irresponsabilidad de su parte vamos a leer qué dice la autopsia de según el periódico el día ya salió la autopsia fue presentada junto a la medida de coerción que está solicitando la fiscalía por 12 meses de prisión preventiva tanto para john kelly martínez como como a un primo que andaba supuestamente que andaba con él dice la adolescente esmeralda richie fue sometida a una actividad sexual violenta que causó un sangrado el cual desencadenó un shock hipovolémico de acuerdo a los análisis realizados por el instituto nacional de ciencias forenses dados a conocer por el ministerio público en la solicitud de medida de coerción depositada este jueves ante la oficina judicial de servicios de atención permanente de este distrito judicial contra el profesor y también contra su primo por la muerte de la joven estudiante pues ya ustedes pueden ver lamentablemente el al parecer la niña no estaba embarazada estas son las las informaciones que tenemos hasta el momento según la según la autopsia fue agredida sexualmente de manera violenta y este tipo tiene que pagar todas todas las consecuencias de este acto con el peso de la ley esperemos que se haga justicia en este acto al primo de john kelly se le está solicitando presencia periódica presentación periódica el nombre de rubiel morillo martínez ustedes lo pueden ver aquí rubiel morillo martínez supuestamente hay otra persona a la cual también se está investigando una joven que la tienen retenida no sé si ya le han despachado supuestamente también la han estado investigando mucha gente ha cuestionado quizás que si ella sabía que su hija estaba en ese estado que porque no le dio seguimiento porque no la llevaron al hospital según ella en algunas palabras dice que que ella no quería ir al hospital y que me entiende que como que no pero eso no importa o sea es tu hija yo creo que los padres debemos de alguna manera tratar de de tener más contacto con nuestros hijos de en estos tiempos que tanta tecnología tanto celular es cierto que los hijos se pierden muchas veces en esas cosas pero tenemos que tratar de tener más comunicación con nuestros hijos de acercarnos más y de que sea no sé que que darle la confianza para que este tipo de cosas si llegan a suceder lejos de tener no miedo y que vayan a contárselo a otra persona quizás a una amiga que aunque lo hagan ok pero que también se los cuenten a los padres uno tratar de tener esa cercanía con sus hijos para evitar este tipo de cosas que que es muy lamentable la verdad y quizás por la falta de cercanía y de confianza con los padres o del temor a contarles la anda un audio por ahí circulando que la niña lamentablemente llama a la amiga en sus últimas palabras diciéndole que la ayude porque se estaba desangrando quizás con los padres ahí cerca si tuviera más confianza esto no hubiese pasado así que les motivo a cada uno de ustedes a que tengan más confianza y traten de acercarse y prestarle más atención a sus hijos en otro orden vamos a pasar a hablar sobre el caso del joven de 12 años que falleció en la ciudad de santiago a causa del policía no que le quitó la vida de manera brutal es un caso que realmente también como la anterior ha causado tanto dolor a nivel nacional es muy lamentable en este caso pues se han manifestado muchísimas personas y están reclamando no a la policía que ya para en este tipo de abusos que suceden constantemente a nivel nacional por la policía su padre antony martínez ha estado encabezando una serie de marchas y actividades y se propone pues continuar con la lucha para que lamentablemente su hijo sirva de ejemplo y este este tipo de de abusos paren ya que fue él le quitó la vida el cabo el cabo que se apoda como como cocotico no y su nombre es alejandro castro cruz vamos a escuchar las palabras del padre una breve palabra que dio en en una actividad no vengo con un discurso no porque no tengo no tengo vida es una pena es una pena que este tipo de cosas aún sigan pasando él habla de que su hijo fue un profeta no hay que espera que este sea el último y eso eso es lo que esperamos todo lamentablemente tenemos una policía desde los tiempos de la dictadura una policía con quizás con gente buena con gente de valor con gente que tenga buenas intenciones seria no pero en su estructura al parecer es una policía corrupta y es lo que se ha criticado todo el país ha tratado de que el presidente de que el estado y no sólo este gobierno actual sino los anteriores entiendan que hay que hacer algo con la policía se ha hablado en varias ocasiones de una policía nueva no de reestructurar la policía también se ha hablado hay personas que han que han mencionado de 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 la creación de una nueva policía y yo creo que es lo más factible porque tanto que se menciona la mencionada reforma policial que no acaba de llegar y se va a hacer una reforma con los mismos miembros de la policía que constantemente cuando es como cuando tú cuando tú llegas a un a un grupo de manzanas podrida y tú pones una buena la manzana buena se va a podrir también en algún momento porque está rodeada de manzanas podrida eso es lo que pasa con la policía si tú entras un nuevo policía quizás con la intención de servir cuando ya entra a la institución está obligado a seguir las las reglas y las normas y todas las mañas que ya tienen esos viejos policías entonces que yo no sé por qué el presidente no le hace caso al pueblo que tanto se lo piden en toda la plataforma en la prensa en los periodistas de respeto a nivel nacional le piden al presidente porque no crear una policía paralela es tan difícil presidente crear una institución paralela a la policía dándole un entrenamiento adecuado de un año seis meses lo que consideren necesario dos años y posterior a esto ir depurando la policía y los que se consideren que son buenos policía entonces pasarlo a la nueva policía y esto esto quizás permita no una limpieza en esa en esa institución porque ya va a haber una policía nueva creada con otro concepto y los que sea los que se depuren entonces se van a agregar a la nueva no va a ser diferente no se van a agregar los buenos a la mala a la que ya no 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 funciona está está totalmente fracasada y todo el mundo lo sabe entonces nadie quiere saber de la policía con todos los comentarios que tú ves es lamentable que este policía aunque quizás no tenía la intención de hacerle daño al niño pero después de tirarle el gas pimienta al padre se ven en los vídeos que él sobó la pistola además que era una pistola manipulada estaba también quizás alterada porque tenía un peine más grande él tenía la intención de dispararle al padre aunque lamentablemente al padre a reaccionar cuando vio la acción del de manipular la pistola pues se le salieron dos disparos no uno dos disparos uno le impactó al niño y el otro disparo todavía no se sabe dónde impactó pero se encontraron dos casquillos en la escena supuestamente el policía intentó supuestamente intentó suicidarse muchas personas dicen que esto quizás sea manipulación por los abogados para hacerlo ver como una persona depresiva y quizás de esta manera que se pueda librar y salir airoso o con menos pena de la que realmente le correspondería pero si fue así lamentamos que no que este hecho haya sucedido de todas formas él es evidente que tenía la intención de disparar porque si no no manipula la pistola se cuestiona porque supuestamente es una mafia de quitar bocinas que hay en santiago y en todo el país a nivel nacional por la cuestión de 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 la bulla y la cosa pero son las cinco de la tarde tú estás en una fiesta en un carnaval no estamos en suiza no estamos en 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 alemania estamos en república dominicana en un carnaval o sea es una fiesta del pueblo por qué no tener música si hay que respetar la música en un horario en la noche para que la gente duerma o si la actividad tiene prohibido la música mientras va pasando el carnaval pero se dice que incluso frente al negocio de esta persona que estaban con el carro incluso la bocina estaba apagada no estaba encendida entonces cuál es o sea son cosas que tú cuando la analizas a profundidad de te cuestiona muchas cosas no es lamentable que esto haya sucedido y hay que seguir hablando de este caso porque hay que seguir reclamándole a la policía para que este tipo de hechos no sigan sucediendo y por último quiero comentarles dentro de tantas malas noticias no algo positivo en la provincia de asua recientemente inauguraron ya la tan esperada circunvalación es una obra muy importante para la provincia es una obra esperada por mucho tiempo de la inicial el presidente hipólito mejía en los años dos mil tres dos mil tres dos mil cuatro por ahí y pasó el gobierno de leonel fernández dos gobiernos de leonel fernández pasaron dos gobiernos de danilo medina y no pudieron o no quisieron o no hubo la voluntad no de inaugurar esta tan importante obra eh dice en la prensa dice en la prensa que él él vamos a ver está por aquí dice que eh miren por aquí dicen por aquí denuncian que el gobierno del pld gastó más de ciento veinticinco por ciento del costo de la circunvalación de asua y sólo se construyó el treinta por ciento esto el diario libre lo publicó ya ustedes pueden ver o sea eso eso quiere decir que él bueno lamentablemente no hubo voluntad de hacerla se gastó más del presupuesto nacional y no se llegó ni siquiera al cincuenta por ciento de la obra y el presidente luis abinader eh con algunas eh reajustes de leyes que tuvo que hacer en menos de un año o aproximadamente en un año terminó esta obra cuando hay voluntad señor es posible las cosas se pueden cuando hay voluntad así que agradecemos eh esta tan importante obra tan merecida y necesitada para la provincia de asua pues hasta aquí muchas gracias y es que tenga y que te perdón y que tengan feliz resto del día gracias